¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zerovers 2. El día de hoy es lunes y es un lunes bastante frío. Está haciendo mucho aire y mis manos están congeladas. Están al borde de la hipotermia, pero yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para que todo salga bien en este gameplay. Muchas gracias por acompañarme un día más. Y ya lo saben que si el video les gusta, son libres de dejar su like en la parte de abajo que es totalmente gratuito. Y con eso pues ayudas al canal a que siga creciendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a, primero, antes de todo, ahorita que entré al servidor me fijé que me dijeron que tenía algunas cosas aquí en entrega de espacio temporal. ¡Míralo! ¡Hay un tipo ahí sentado! Se ve bien maldito ese mono, no vaya a ser un ladrón o un asesino. Y yo acá sacando dinero del cajero. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Recibir regalos. Regalos del sistema. Tengo dos regalos de usuario. A ver quién me dio. ¡Aronist! Los dos regalos son de Aronist, que me acaba de mandar un traje de ninja y la ropa de Mr. Satan. Muchísimas gracias, Aronist. Te mando un grande saludo. Vamos a aceptar esto. Y creo que también tengo algo que es de parte del servidor. Si no estoy ciego, creo que vi bien, ¿sí? Recibir regalos. Regalos del sistema. A ver, dame, dame. Dame que todo es mío. Todo me pertenece. Cápsulas de energía M. Bien. ¿Sí se ocupan? ¡Sí se ocupan de repente! Caduca en 88 días. Tendría que dejar de jugar 88 días para que caducaran esas cosas. Cosa que no va a ocurrir. Oiga, señor. Usted, este... No es asesino, ¿verdad? Por supuesto que no. Ni violador, ni nada de eso. Que no. ¿Estás seguro? ¿Por qué no te ibas a molestar a otro lado? Perdóneme, es que yo le veo cara de matón, la verdad. Y no confío en la gente así. Si no se quiere ver tan asesino, le recomiendo que se ponga zapatos. Y que se pongan los ojos de otro color. Porque se asusta. Se asusta, la verdad, señor. Ya que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora sí. Ya que hemos recibido regalitos. Y que hemos hecho, pues... La introducción del video. Hoy vamos a entrenar con el maestro Vegeta, que está aquí. Dice, ¿tú otra vez? Supongo que ya dominaste el Gallic Ho. Bien. Hora de aumentar el nivel. Sí, es que la primera vez que entrené con él... Obviamente solamente entrené para que me diera una técnica que fue el Gallic Ho. Pero ahora creo que me va a enseñar cosas mejores. Hoy haremos un entrenamiento de combate en donde usarás las técnicas que elija. Lo que aprendas puede ayudarte en combates reales también. Así que recuérdalo bien. Basta de charla. ¿Cuál es tu asunto conmigo? Sé mi maestro y entrename. No entiendo muy bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a decirle, entrename. Elegí tareas apropiadas para tu nivel. No quiero escuchar que no puedes completarlas. Ok. Creo que esto de entrename es para poder hacer... Para que me enseñe técnicas. Pero lo de sé mi maestro... No estoy muy seguro. Supongo que ahorita lo vamos a averiguar. Porque esta va a ser como una especie de guía del maestro Vegeta. Vamos a hacer todo lo que él nos pida. Bueno. No todo. Porque así como es de lujurioso el Vegeta. Capaz que se le ocurre pedirme por ahí un favorcito de... Que yo no estoy dispuesto a hacer. No, no, no. No soy tan facilote, Vegeta. No soy tan facilote. Aprendiste rompedor final. Lanza una cantidad incontable de Rápagas Ki. Ok. Es un ataque rompedor este. A ver. Denme. No, no, no. No, no, no. Pensé que este era un ataque rompedor. Pero no lo es. Pero no lo es. Ok. Vamos a reventarnos a ese Sai Bai. Ok. Me está esquivando todo lo que le lanzo. A ver, tú. Ah, que la fregada. A ver. ¿Me van a dejar atenarles el rompedor o qué? Voy a romper la macana. Van a ver. ¡Oh! Ahí está. A todos, a todos, a todos. Por favor, dime que a todos. ¡Dales a todos, mono! ¡Bien! ¡Otro más! ¡Spameale! ¡Spameale para que se acabe el entrenamiento! Bien. Supongo que ya con eso será suficiente. Ya los demás me los puedo echar a puño limpio, ¿no? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Por qué no le pude pegar? Están demasiado chaparros estos monos. Están tan chaparros que ni siquiera los alcanzo. Ahí está. Uno menos. Y uno menos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Pero cómo son escurridizos, ¿eh? Estos Ibaimans son muy escurridizos. ¡Ve! ¡No le atino! ¡Qué caramba! ¿Por qué no le atino? ¡Ah! Ya está. Muérete. ¡Eso es! ¿Quedan más? ¿Quedan más? ¿Por qué carambas? Este no es el rompedor final, pero de todos modos lo utilizo. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ok! Es mejor atinárselo de cerquita. Porque de cerquita sí lo mato. Definitivamente de cerquita sí lo mato. ¡Ah! Muere. ¡Eso! Más 30 segundos. Cada vez que mato a uno me dan más 30 segundos. No sabía que esto era de tiempo. O sea que van a seguir apareciendo. Ok. Tengo que matar a 10. ¡Muere! ¡Ahora sí! Listo. Ese era el último. Vamos a cargar aquí porque alguien viene. Vegeta. ¡Claro! ¡Claro! Tenía que llegar el papá de los pollitos. ¡Ey! ¡Vegeta! ¿Y por qué tienes a Ivan Man? No entiendo. ¿De dónde sacaste semillas para a Ivan Man? Las tenías guardadas, ¿verdad? Para usarlas contra Goku. Pero no se te hizo. ¡No se te hizo! ¡Ah! Pues sí baja bastante. Creo que la técnica sí baja lo suficiente como para agregarla a mi arsenal de técnicas. El único problema es cuál cambiaría porque las técnicas que tengo me gustan mucho y no me gustaría cambiarlas ahorita por lo pronto. Pero supongo que en algún momento se podría utilizar el rompedor final. No entiendo qué me hizo el Saiyai Man, pero me dejó una coronita color morada. Me envenenó. No sé qué carambas me hizo el mono ese. ¡Listo, Vegeta! Entrenamiento completado. Hay un evento de instructor nuevo. Échale un vistazo. Pues ha de ser el de él. ¡Aprendes muy rápido! Sabía que tenías buen instinto. Acabas de aprender rompedor final. Te explicaré cómo se usa. ¡Ya sé, Vegeta! Si no estoy tonto. ¿Qué piensas, eh? No te das cuenta que soy Epsilon, ¿verdad? Nada más me destransformé. Nada más me destransformé, pero sigo siendo el mismo de siempre. ¡Oh! Ha pasado mucho tiempo. Puedo sentir tu nueva confianza. ¿Cuál mucho tiempo, Vegeta? ¿Estás drogado o qué? También tengo algunas lecciones que pueden ayudarte aún más. Habla todo, Chemo, el Vegeta. Así como de... Considera el entrenamiento de hoy como un combate real. No sobrevivirás si no lo haces. Después de todo, tus oponentes son elefantes, rosas y unicornios con arco iris. ¿Quiénes son? Bueno, pues están muy felices de poder ayudar en tus lecciones. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? A ver, enséñame. Ah, claro. Raditz, Nappa y obviamente Vegeta. Golpe de Estello. Vamos a hacer el Golpe de Estello. A ver. ¿Quién va a ser el primero que se va a atrever? Yo me voy a transformar en Golden para acabar rápido con esto. Aprendí este Golpe de Estello. Genera un Ki que está ya en el trayecto de un oponente. Ay, eso no me gusta, eh. Eso no me gusta. Bueno, es una técnica que sirve para interceptar. A lo mejor para eso sí podría servir, eh. Ah, caray, no me puedo transformar en Golden. Se me olvida que me quitan las técnicas. A mí se me olvidó que me quitaban las técnicas. Vamos, 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 vamos. Lo mando a volar. Y luego le mando... ¡Eso! ¡Oh! Sí le atino. Oye, está buena, eh. Porque lo mandas a volar y le atiras. Bien, fin. ¿Qué? ¿What? ¡Se acabó! ¿Qué pasó? Todo será más fácil. A partir de ahora descansa y recupera tus fuerzas. ¿Qué pasó, Vegeta? Estuvo más difícil la de los Cyberman. Oye, la técnica me gusta. Pero creo que no baja mucho. No sé, tendría que hacer el test de poder. A ver si baja más que una técnica normal. Esta técnica sí me gustó, Vegeta. Me gustó más que la otra porque sirve para interceptar a alguien que está en movimiento. De hecho, derrotaste a tus enemigos mientras trataban de matarte de verdad. Y con estilo, un enorme nivel de poder no significa nada si tus golpes son aleatorios cuando llegue el momento. Y la técnica golpe de estello que usaste requiere una delicadeza particular. Sí, porque se la tienes que lanzar cuando está en movimiento. Tus oponentes no siempre serán tontos. Conserva la calma y espera el momento. Esa técnica sirve, por ejemplo, cuando un enemigo se te lanza. Porque la técnica se pone en su trayecto forzosamente. Y cuando está en movimiento le vas a atinar porque le vas a atinar. Me gusta, me gusta, Vegeta. Esta será mi última lección para ti. No, Vegeta. ¿Qué pasó? ¿Ya tan pronto? Si pasas esta última prueba, entonces felicitaciones. Te has graduado, pero ya sabes que no será fácil. Si fracasas, entonces tendrás que trabajar en mi rancho. Sembrando papayas. Y melones. Y dándole de comer a mis hijos. Pero solo tienes uno, Vegeta. ¡A mis hijos! Dije. Ok, Vegeta. Está bien. Si no te gusta cómo suena eso, entonces sugiero que lo hagas bien la primera vez. Sí. Sí, Vegeta. Lo voy a hacer bien porque yo no pienso mantener a tu familia. Créemelo. Destello final. ¡Uy! Destello final. Esta sí podría ser una buena técnica. Esta sí la tengo que probar. Es una de las técnicas que tengo ganas de probar. A ver qué tan bien resulta. A ver qué tanta vida baja. En el Senoverse 1 era una técnica que bajaba bastante. No era de las que más bajaban, la verdad. Hay que ser sinceros. Pero bajaba bastante. Y eso era muy bonito. A ver, vamos a ver si se la puedo atinar. Ah, mientras lo mando a volar. Ahí va. ¡Sí se la atiné! ¡Sí se la atiné y casi se muere! ¡Casi se muere Vegetta, Vegetta! ¡Muere Vegetta! Ahí estás. Ahí estás. Te vas a volar y ahí va otra vez. Destello final. Es difícil. Es complicado atinarla, pero... O sea, ahorita Vegetta está en modo fácil. Pero contra un enemigo de esos que saben evadir técnicas y la fregada, igual no sería tan fácil atinársela. Tengo que probarla porque estas técnicas no estoy acostumbrado a utilizarlas, pero sé que puedo hallar la forma de atinarla más fácil. Y sé que muchos de ustedes ya han encontrado la forma. Yo todavía no. Pero déjenme encontrarla y será fácil atinar esta técnica. ¡Está hecho, Vegetta! Eso fue todo lo que tenías que enseñarme. Bien hecho, mis lecciones para ti han terminado. Te has graduado. Haz lo que quieras. Ya lárgate de aquí. ¿Me das asco? Guácala. Vete. Hueles a caca. ¡Ja! ¡Ah, sí, Vegetta! Desgraciado. Entréname. Dice que ya no quiere, así que... Vamos a ver... ¡Ah, que la fregada! Que ya no le quiero poner ahí, carajo. Vamos a ver qué significa esto de ser mi maestro. ¿Qué? ¿Quieres que te enseñe? Te lo advierto. No hago las cosas a medias y eso incluye el entrenamiento. Lo sabías cuando hablaste conmigo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Es la respuesta que esperaba. ¡Bienvenido a bordo, pupilo! Recuerda que tú lo... Que... Que tú lo quieras. Recuerda que tú lo quieras. No te dejaré retirarte solo porque estás cansado. Vegetta se ha convertido en tu maestro. ¿Y eso qué significa? Ahora no entiendo. O sea, ya es mi maestro. Hablemos. ¿Tienes una cápsula? ¡Ah, caray! Me dio una... A ver, dame otra cosa, Vegetta. ¡Ay, ay! ¡No! ¿Por qué siempre le pongo ahí? A ver, Vegetta. Hablemos. ¿Qué me vas a dar ahora? Tienes espotencial, bla, bla, bla. Pero no a uno puede... No entiendo, ¿eh? No entiendo la verdad qué es lo que hay que hacer. ¡Muy bien! Creo que esta es la última vez que terminamos la misión. ¿Qué misión? ¿De qué estás hablando, Epsilon? Bueno, durante todo este corte ha pasado como media hora. En la que he estado repitiendo esta misión una vez tras otra. Creo que es la misión número 2. O la misión número 3 de las misiones secundarias para estar aumentando la amistad con Vegetta. ¿Cómo se aumenta la amistad? Bueno, pues para los que no sepan. Te llevas a tu maestro como compañero. Usas sus técnicas que te he enseñado. Yo en este caso he estado utilizando el Galick Ho. Y con eso, cada vez que termino la misión, la amistad con mi maestro va aumentando. Y sí, mis cálculos fueron correctos. Tenemos la amistad con Vegetta al máximo. Pero aún así, con todo y eso, creo que no es suficiente. Dudo mucho que el tacaño de Vegetta me quiera dar algo más. Yo tenía la esperanza de que me diera, no sé, alguna misión extra. Alguna técnica. Algo diferente. Pero por lo menos algo sí estoy seguro. Ahorita que hable con él, me va a dar una cápsula o algo. Eso por lo menos. ¿Has conseguido? Ah, mira. ¿Has conseguido Orgulloso Príncipe Saiyajin 1? Órale. Cuando la relación con tu instrucción llegue a cierto nivel, recibirás su marca. Puedes portar hasta tres marcas a la vez. ¿A la vez? ¿Osténlas? Ah, no. ¿Osténtalas? Ante los otros cuando selecciones a un patrullero del tiempo en la patr... Ah, ok. Eso. Puedes portar la marca y editar su sobrenombre seleccionando datos de juego. Ajá, ajá. Muy bien. ¡Ja! Percibí algo de potencial en ti. Parece que tienes talento para luchar. No me interesa enseñarle a alguien que solo es fuerte a la superficie. Percibí el espíritu de un verdadero guerrero en ti. Y por eso estoy aquí. A ver, ¿qué me vas a dar? Orgulloso Super... Orgulloso Príncipe Saiyajin 2. Me dio otra cosa. ¿Y me vas a dar una más? Orgulloso Príncipe Saiyajin 3. ¿Y algo más? No, creo que ya es todo, ¿no? Lo siento, pero ya terminaste mi curso. Te enseñé todo lo que sé. Y ya. Al parecer eso es todo lo que Vegeta me tenía que dar. No sé. Igual podría probar a sacar las misiones estas dos. Sacarlas en rango Z. A ver si me diera algo más. Pero supongo que eso ya lo haré yo fuera de cámaras. Ahorita por lo pronto... Bueno, creo que hasta aquí termina lo que se puede hacer con el maestro Vegeta. Y espero que a ustedes les haya gustado. Ese tip es importante. Si quieren aumentar rápido la amistad con su maestro, yo les recomiendo que hagan lo que yo hice. Llévense a su maestro como compañero a hacer la misión más fácil de las misiones secundarias, que para mí es la número 2. La repites varias veces para que llegues al máximo. Es una misión que no te tardas nada en hacerla. Vale, de verdad yo me tardaba como 30 segundos en terminar la misión. Y la tuve que repetir como unas 15 veces o más para... Poquito más. Como 15 veces creo yo. Pero si es un poquito más, fueron como 17. Para poder llegar al máximo de amistad. Así que pues nada. Yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo ahorita por lo pronto voy a tener que seguir buscando a ver quién... ¡Uh! ¿Quién es el siguiente maestro, Virusama? Lo tengo en la mira, ¿eh? Lo tengo en la mira. No se olviden de dejar su like en la parte de abajo que es totalmente gratis si el video les gustó. A mi lado derecho les dejo el botón para que se suscriban si no se han suscrito. Y a mi lado izquierdo algunas sugerencias que tal vez les podrían interesar. Me despido. ¡Y nos vemos la próxima! Párate porque si no, no puedes hacer la despedida. Aquí. Eso. ¡Chao! Oye, tú también pareces endemoniado. ¡Todos! Oye, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué ojos rojos y todos negros? Mira, y luego aparte me está viendo feo. Tú camina, tú camina. Que no... Ignóralo, ignóralo. Cada vez que paso cerca de él, me ve, mira. ¡Uy, uy! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy!